No entiendo nada, no entiendo nada No entiendo nada, no entiendo nada Y acabo de mirar los viewers, somos más de 1500 personas Madre mía Muchísimas gracias por estar tan borracho Muchas gracias por las subs Y muchas gracias a todos los que estáis apoyando Muchas gracias Julián por el tier 3, muchas gracias a todos Se os quiere muchísimo, de verdad, muchas gracias, vamos allá Vamos con la siguiente carrera Se ha quedado la música Esta pocha, vamos a quitarla Vamos allá chicos Tercera war, war decisiva War decisiva War de desempate Para ver quién gana Para ver quién gana la MKU Para ver quién gana La MKU tío Empezamos allá Vamos allá 0-0 ¿Va lagueado? ¿Va lagueado o es cosa mía? ¿Va lagueado o es cosa mía? No me jodas Voy a cerrar todo lo posible Va lagueado tío Ah, va lagueado ¿Por qué va lagueado? Va lagueado Voy a cerrar todo lo que pueda ¿Cómo va ahora? ¿Va mejor ya o no? ¿Ya va bien? ¿Ya va bien o no? Ya va bien Vale, vale, va bien Ok, ya va bien Vale chicos Rayo ahora Rayo que dollea Dollean tanto los de Air Tanto Roberto de RK Como los de Wolfrien Vale, han dolleado unos cuantos La roja que es buena Que va a ir a Mars Ahora lo va a matar Perfecto La bomba que también han muerto Ahí alguien de Wolfrien Cuidado que tira la estrella Roberto aquí Cuidado aquí No mato a Mars al final No murió Mars al final El fuego que va hacia delante A ver si puede impactar en Mars No lo consigue El último El último fueguecito Sí que lo hace ¿Qué cojones? No he entendido Qué ha pasado ahí No he entendido Por qué ha frenado Roberto Tiene azul Swift Tiene azul Swift No entiendo por qué Ha frenado Roberto La ídola roja Teniendo protección O sea ¿Qué coño ha sido eso? Lado la roja de lado Ha sido súper random eso La verdad Está sufriendo ahora RK Vamos a ver Pueden pillar buenos objetos aquí La planta piraña Que no es buena Obviamente No es buena 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 La planta piraña La tira aún así Porque tiene que intentar Mejorar la posición Lo máximo posible Se cuelan varios de RK Creo que no es mala Si es mala Vale Si es mala Si es mala Si es mala Otra vez en la primera carrera Tío Otra vez en la primera carrera Joder Vale Está bien así ¿Verdad? Vale Vale Está bien así ¿Verdad chicos? Vale 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 Vamos allá Ahora agradezco las subs Chicos Ahora agradezco todo lo que está pasando Lo que me falte por agradecer ¿Vale? Pero vamos con desierto Vamos con desierto Chicos Ha sido un menos 14 Bueno Vamos mejorando ¿Vale? Vamos mejorando Antes en las dos primeras En las dos últimas wars Me cago en En las dos anteriores wars Fueron un menos 32 Y un menos 38 Y ahora ha sido Un menos 14 Bueno Vamos mejorando Vamos mejorando Con lo cual No está mal Vamos allá Va a pillar ahora Un objeto Roberto Vuelve para atrás Para pillar de 9 Hay muchos de RK atrás Hay muchos de RK Cuidado que no se caiga la conexión Ahí está Sale Roberto Vamos a ver Que le toca a Roberto Una balita Va a usarla probablemente En los ítems Para poder pillar objetos después O la utilizará ahora Básicamente Ahí está Ahí va la bala De momento Mars bastante rezagado Thomas también Pero Thomas ya no va a poder Pillar el rayo Al menos de momento Porque ya ha salido por allí Lo vemos en Octava o novena posición La estrella de Swift Cuidado que pueden tener rayo Cuidado que puede haber rayo Vamos a ver De momento No parece que haya nada Ahí está Rayo Doge Aguti También Swift También Mars Yo diría que es de Yo diría que es de Welfry Pero no lo sé A ver si le da tiempo A ciclar la bala Sería muy bueno Que le dé tiempo A ciclar la bala Sería buenísimo Sería buenísimo Sería buenísimo Bien Le da tiempo A ciclar la bala Perfecto Tiene seta reina Tiene seta reina Ahora Uy que raro esto No me gusta No hay ningún dodge No hay otro rayo seguro Hay otro rayo seguro No hay ningún dodge No hay ningún dodge Ahí está Otro rayo de Welfry En seguro Seguro Rayo de Welfry En casi seguro Azul que va a ir ahora Al primero Que era Me parece Que no sé si Ángel Aún así No está tan mal Está bastante igualado Por aquí todo Otra vez arriesgando A pillar el doble Roberto Innecesariamente Se queda sin doble Y Tío Podía ser una carrera Medio decente Para Roberto Iba a ser bastante mal Ahora Nada Bottom 2 De RK Bottom Vale Muere Swift Eso es bueno Se queda sin doble Roberto Otra vez Y le toca Azul No sé No sé cómo habrá sido Habrá sido mala Sí 2 2 6 7 8 9 Vale 2 6 7 8 9 10 Vamos allá Que locura Estos borrachos Me van a matar un día Vamos chicos No pasa nada Seguimos bien Seguimos bien No pasa nada Es un menos 26 Es solo un menos 26 Van dos carreras Vale Van mejor que antes Realmente Es verdad Van mejor que en la primera Y que en la segunda War Solo hace falta Hacer una carrera positiva Si hacemos una carrera positiva Nos ponemos ahí en la pelea Vámonos O está Tengo la garganta ya muerta Tengo la garganta muerta Décima posición ahora Para Para Roberto Justo delante Mars Y me parece que vale La roja La verde Que no impactaba en Ángel Pero al final Parecía que sí No estoy muy seguro Si ha sido lag O si realmente Murió al final Ángel tiene fuego Roberto ahora Puedo intentar golpear Aquí a varios Que hay varios de Wolfram Ahí está Matados de Wolfram Roberto Muy bien Muy bien jugado Cuidado con el fuego Que va a ir a Ángel Va a ir a Ángel Mata a Ángel Obviamente Porque le ha tirado ahí A lo loco Roberto Y al final Mató a Ángel A su compañero Pero bueno No pasa nada Va azul Ahora no sabemos Para quién será el azul A mí me da que es para RK Pero a lo mejor me equivoco Vamos a ver aquí Esquiva el fuego Esquiva todo Roberto como bien puede Atajará ahora Y se pondrá Segundo o tercero Con algún objeto Bueno Verde Bueno es muy bueno La verdad No es muy bueno Pero Swift va delante Swift va justo delante En segunda posición No sabemos quién es el primero Chicos No sabemos quién es el primero Ir a la verdad Hacia atrás Ahora intentaba que spamearse Como un plátano Roberto Vale Tiene cuatro setas Vamos a ver Porque depende Quién sea el primero Puede ser buena La carrera o no Si el primero es de RK La carrera puede ir bastante bien Pero no sabemos quién es Ojalá que lo sea Vale Van las rojas Ahí va una roja Tiene tres rojas Roberto Son muy positivos Va a haber rayo Se tira Roberto Va a haber rayo Ahí está Rayo ahora De Wolfrien Obviamente Salva Se salvan un montón Tienen otro rayo más Tienen dos rayos Nada Va a ser top Top mil Va a ser top muchísimo No se puede hacer nada chicos Si tienen dos rayos Si sacan dos rayos No se puede hacer nada Si sacan dos rayos Que va a venir ahora además No se puede hacer nada Ahí va el rayo Dos lleva una bala Nos lleva mucha gente Espero que le hayan liado A lo mejor la han liado A lo mejor la ha liado Wolfrien Con el rayo Tirándolo Bueno Tres, cuatro, siete Botón tres Tres, cuatro, siete Botón tres Venga, venga, venga Cuarta carrera Todavía se puede Todavía se puede Es difícil eh Es difícil Ya lo sabíamos Desde antes Todavía se puede chicos Gracias por el ánimo En el chat A los que apoyan A los que no Que me chupen la pinga Vámonos Vamos allá chicos Octava Novena posición de Roberto Guard decisiva Para ser campeones Internacionales Muchísimo lag Por parte de Thomas Ahora no consiguen Matarlo No consiguen Golpear a Thomas Vamos a ver Por la izquierda Va Swift Va Thomas con roja La roja que tira Ahora alguien de RK Para matar a Swift Es buenísima Intentan matar a Thomas No lo consigue Va top dos Wolfrien eh Top dos Wolfrien El fuego Que es Matador Acaba de Reventar Tanto a Angel Como a Roberto Vamos a ver Si RK Consigue buscar un rayo Y encontrarlo Porque va muy bien Wolfrien eh Va muy arriba Muy arriba Angel que casi se cae De hecho se ha caído Creo De hecho creo que se ha caído Por forzar muchísimo Van Me parece que en top 4 Top 5 Los jugadores de Wolfrien Están muy difícil Van muy arriba eh Necesitamos un rayo Si o si o si o si o si Y Starlow Que está haciendo lo que tiene que hacer Está haciendo lo que tiene que hacer Tirar rojitas Menos mal que Angel Tenía 3 verdes Ahí está la estrella No habrá rayo No creo Vamos a ver Parece que no hay Tiene otra estrella Roberto Van muy arriba Wolfrien eh Van muy arriba Están muy lejos Starlow ha abierto Muchísimo hueco Ha abierto muchísimo hueco Se activa la estrella No puede matar a Mars Y eso le va a destrozar Porque tiene roja Menos mal Roja también para Roberto Puede cubrirse Muy mal eh Nada Fuego También fuego Ahora la planta piraña Que es muy jodida De esquivar Vale ahí está No tocan más rojas Van top 3 Wolfrien va top 3 Pero aún así Lo bueno es que Detrás va RK Todos los de RK Les persiguen Otra estrella A ver si hay rayo No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer A ver si no pierde posiciones A ver si no pierde posiciones Roberto Vale creo que no ha perdido Vale no ha pasado nada No ha perdido nada 8 10 11 Estamos como antes Estamos como antes Chicos Estamos como antes Estamos en Menos 54 Estamos justamente Como antes Hyrule no Tío Hyrule no Tío Lo veo complicado Lo veo complicado Chicos Venga Vamos allá Vamos allá Necesitamos ponernos arriba Necesitamos ponernos arriba Y si no estamos arriba Sacar rayos No hay otra Falta mucho todavía Faltan 8 carreras Se puede remontar Antes se hizo Antes se remontó ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no se va a remontar? Antes lo conseguimos Vamos allá Pillamos el turbito De la espada maestra El plátano Que es bastante bueno Pero no lo consigue No consigue golpear a nadie Mars Que está dando muchísimo Por saco Con el boomerang Y con todos los objetos ofensivos Ahí está pillando Las moneditas Ahora Roberto Se pone en sexta posición Estarlo justo delante La verde Que vuelve a matar Mars Está haciendo una war No siendo quizá Unpopular opinion Pero este equipo con Mars Es muchísimo mejor Que sin él Azul es buena Ok Ok Hackeo el juego Hackeo el juego Roberou Hackeo el juego Roberou Lo hackeo Lo hackeo Y aquí Le faltó calle Otra vez más Hackeo el juego Roberto Azul y rayo Vamos a ver Antes fue muy malo El rayo Antes fue muy malo El rayo Cuidado que pueden Sacar ellos Saben que lo tenemos Saben que lo tenemos Puede haber otro rayo Tengo mucho miedo Puede haber otro rayo Perfectamente Va a venir aquí El rayo Ahí va el rayo Ahí va el rayo Yo creo que habrá dolleado Tomás La bala es buena La bala es buena Quizá Roberto pueda adelantar A alguien Otro rayo Hostia Ese rayo de quién es Chicos Y ese rayo de quién es Ese rayo es de Wolfram Yo creo Creo que tenía Tomás rayo Y lo dollearon con rayo Creo que tenía Tomás rayo Y lo dollearon con rayo Yo creo que sí Yo creo que sí Bottom 2 ¿No? Es que no puedo Ya la tomas Tío Tom Joder Es verdad que iba todo el rato En dodge Pero Es que tardaron mucho Tío Tardaron mucho Tardaron mucho Tío Vamos, vamos Se puede todavía Quedan Quedan mucho Quedan mucho Ni con un rayo Hombre, si tienen ellos otro ¿Qué quieres, tío? Va, venga Vamos allá Cuarta posición para Cuarta posición para Roberto Se pone tercero ahora Se pone segundo Starlow primero Necesitan una carrera positiva, tío Si hacen un top grande Si hacen un top grande Todavía se puede Nada La roja que golpea a Roberto No se cubre a tiempo No se cubre a tiempo No se cubre a tiempo Roberto La roja ahora Que mata a Flow ¿Vale? Quitan a Flow De las primeras posiciones Se va a quedar muy atrás Se va a quedar muy rezagado ¿Vale? Vamos, chicos Esta war la está dominando Wolfram La verdad que han sacado Hemos sacado el rayo nosotros Pero es que también Ellos han sacado 80 millones de rayos Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay, chicos Vamos a ver Igualmente lo que está haciendo RK Es histórico Para mí es Increíble La verdad Vamos allá Va a intentar pillar rayo ahora Roberto, obviamente No le toca Tiene bala Tira la bala Vamos, vamos, vamos Vamos Va muy mal Wolfram, ¿eh? Quitando Roberto Que va... ¡Ok! Quitando Roberto Va muy mal Wolfram, ¿eh? Ya lo han visto Ya lo han visto Ya lo han visto Es ahora, ¿eh? No hay ningún Doge ahora Ahí... Después de estos ítems Quizás Va en top RK Quizás, ¿eh? Va en top RK Creo No hay ningún Doge ahora De ellos Creo No lo van a tirar No lo van a tirar Creo, ¿eh? ¿Vale? ¿La bala? Ryans que sufre Guti que sufre Un montón también Uf No sé Habrá sido top Imagino De RK Si no, no lo entiendo No me lo puedo creer No entiendo nada De paliza Nada, cabrones Como que paliza He leído paliza por ahí Van 1-1 En una puta final Van 1-1 Y ahora van ganando 60 Que paliza Ni que pollas Vamos allá, chicos Séptima carrera Venga, venga, venga Vamos Todavía se puede Ha sido buena, ¿eh? Ha sido un más 6 Recortamos un poquito Y toca GBA ahora Toca GBA A ver de que la falla Roberto No consigue impactar Ahora en Starlow El plátano Que es bueno De Angel Me parece O de Starlow No sé de quién fue El plátano Pero se pone muy bien RK, ¿eh? Cuidado con el boomerang Aquí, ¡ay! Le roban justo la... No me lo puedo creer, tío Le roban justo la roja Cuando se le iba a tirar A Starlow En el momento Que estaba tirando El boomerang Ahora tiene roja También en segunda posición Starlow juega muy bien Cuando está ahí Enfiltrado en el top Lo estaba demostrando Durante un montón de carreras El fuego ahora De Roberto Que puede ser bueno Vamos a ver Si tira para adelante Ahora aquí No lo tira Vale No entiendo No entiendo nada Rayo ahora ¿De quién? ¿Rayo de quién? De RK Se pone en top 3 ¡Ay! ¡Qué buena puede ser esta! ¡Qué buena puede ser esta, chicos! ¡Qué buena puede ser esta piraña! ¡Qué buena puede ser! No mata Tiene muchísimo Lasz Creo que no lo ha matado Vale, así que mata a ese También mata a Rayans ¡Ay! Se matan entre ellos Con la estrella, tío ¡Madre de Dios! Y de amor hermoso Mata a Mars Eso es bueno Porque Mars iba a quedar muy bien Con la bala Puede seguir quedando bien Pero ya no tanto Están en top 3, eh Vale, la bala es buena Están en top 3, chicos Están en top 3, RK, eh A ver si la aguantan Va a azul al primero Otra vez, tío Siempre igual Va a azul al primero Espero que aguante Va a quedar muy mal Aquí Flow también Mars también queda mal Eh... Tomás queda mal también Roberto que no consigue rascar Ninguna posición ¡Qué pena! Top 3 ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué! Ok, 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 ok Vale, es buena Es muy buena Esto es lo que necesitamos Esto es lo que necesitamos Men... Quedan menos 42 Están a un top 5 A un top 6, perdón Están prácticamente a un top 6 Dos top gordos Y empatan la war Toca circuito Mario Estoy muy nervioso Farmeando vídeos YouTube Saludos Vénganse a Twitch Esto es increíble No puedo más Vamos chicos Venga Séptima carrera Perdón Séptima posición Para Roberto Ryan's justo delante Mars justo detrás Starlow también Delante tenemos a Swift Ahora la roja Que puede ser importante Vamos a ver Matan a Swift Matan a Swift Y va RK en tope RK va bastante bien Si no me equivoco Y Roberto se va a quedar A ver si hay rayo Uy no, no, no No va tan bien No va tan bien Porque bueno No sé Porque Guti está atrás Drag también estaba Bastante atrás No sé yo Quizá van en top 3 No sé No sé No sé cómo estará la cosa Vamos a ver Cómo lo hacen ahora Se quitan la caja Entre Ángel y Roberto No está tirando estrella Ángel Puede ser rayo Rayo de RK Rayo de RK otra vez Ay, 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 ay Pilla ítem Starlow Cuidado Ando llegado tanto Ángel como Roberto Si no me equivoco Ay, se pisan entre ellos ahora Y tienen rojo Uy, qué complicado Nah, muy bien Muy bien Flow Muy bien Flow Muy bien Flow Tiene ítems muy buenos ahora Tiene fuego Que está tirándolo para atrás también Ángel Va a atajar aquí Roberto Se puede poner muy arriba Cuidado con lo que tenga Cuidado con lo que tenga Thomas La roja Ay, la roja, la roja Que no conecta Ay, plátanos Demoledores No, pilla ítem Ahora Roberto El fuego que le va a golpear probablemente Va top 2, eh Va top 2 Wolfram Va muy bien Wolfram Va muy bien Va a ser un top muy grande de Wolfram, eh Creo que aquí se van nuestros sueños, chicos Si no hay otro rayo más Si no hay otro rayo más Aquí creo que se van nuestros sueños Bueno, no lo sé Están remontando bastante ahora Vamos a ver Va a atajar aquí Roberto ahora Ay, se empujan muchísimo La roja, tírala Matan a Starlow, creo Seis Es mala Es muy mala, chicos Tres, seis, siete, ocho No No Creo que se acaba aquí, chicos Creo que se acaba aquí, eh Creo que se acaba aquí La verdad Creo que se va a acabar aquí Muy complicado Me parece que es GG, eh Me parece que es GG esto, chicos Esto es un logro Esto es un logro increíble Llegar a la final De MKU División 1 Ganar una Ganar una 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 A Wolfram Y pelearle las tres Es algo, vamos Primer equipo hispanohablante En conseguir eso Ningún equipo hispanohablante Lo ha hecho jamás Eso Nunca Eh De los primeros equipos Probablemente en ganar a Wolfram En su etapa De locura En su etapa de locura Una War en finales O sea que Sus campeones De la MKU Probablemente Aún así Todavía se puede Aún así Todavía se puede No vamos a tirar la tolla Todavía, chicos Vamos allá Pase lo que pase Pase lo que pase Estamos orgullosos Yo estoy orgullosísimo Vale, vale, vale Buena, buena, buena Aquí las verdes son buenas, eh Las verdes son buenas de Roberto Ha matado a uno Y está haciendo tapón ahora Uy, cuidado Que la bomba puede ser increíble también Deja la bomba No mata No ha matado a Flow La bomba esa Hostia Madre mía Vamos allá Vale, buena Ahí está No sabemos, eh No sabemos nada Están guardando estrella Están guardando estrella Puede haber rayo de Puede haber rayo de Wolfrien No sé si hay rayo de Wolfrien Pero pinta mal Pero pinta mal, chicos Pinta mal La carrera Pinta mal Pinta mal Vamos mal Vamos mal Vamos mal No pinta que haya rayo, eh No veo rayo No veo rayo por ninguna parte No veo nada Por aquí Prima posición Para Roberto Pinta mal, eh Pinta muy mal Creo que van a quedar en top Wolfrien Creo que va a quedar en top Wolfrien Ahí va muy mal Ángel Va muy mal Ryan Va muy mal Roberto Ahora Ok Casi bottom 3, eh 9, 10, 11 Primero drag Ok 8 Primero y cuarto Primero drag Ganó drag Menos 64 Menos 64 Uff Bueno Vamos allá, chicos Vamos, chicos El marcador está mal ¿Ah, sí? ¿Qué hay mal? ¿Qué hay mal? ¿Qué hay mal? ¿Qué hay mal, chicos? ¿De cuánto perdemos? ¿De 70 perdemos? Bueno Bueno, ya está Ahí está Apañado Apañado Vale Eh, quedan 3 Ya no se va a poder, eh Quedan 3, chicos Tendrían que hacer No sé Tendrían que hacer un top 6 Si hacen un top 6 Todavía se podría pelear En la última ¿Vale? Si hacen un top 6 Todavía se podría pelear En la última Pero lo dudo muchísimo Porque van bastante mal Ahí tira la roja Tomás ahora Vale A ver si el boomerang No mata a Roberto Vale, ya no hay boomerang Bueno, sí Lo tendrá después de las setas Probablemente Tomás El boomerang justo detrás Vale, buena, 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 buena Ahí está Rojas ahora Tira una Tomás Tomás que muere Puede tirar otra Starlow Starlow que muere también Se quita la roja para atrás Le van a quitar el doble Vale, buena, 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 buena Puede ser buena, eh Puede ser buena Si no matan a Roberto Lo matan Matan a Roberto No sé cómo estará arriba la cosa No sé cómo estará arriba la cosa A ver si todavía se puede A ver si todavía es posible Creo que no Creo que ya es GG Vale, ya GG 3, 6, 7, 9 3, 6, 7, 9 Bottom 2 GG, gente GG Se intentó Estuvo cerca Bueno, a ver En esta war no En esta war no estuvo cerca Eh... Ya lo sabíamos, vale Sabíamos que era Sabíamos que era muy difícil Sabíamos que era muy complicado Éxame esto para Para sacar su bovicio Eh... Sabíamos que era muy difícil Que era muy complicado ganar Se ha intentado hasta el final Ha estado muy bien La season La temporada Ha estado muy bien la final Ha estado muy bien el playoff Ha estado muy bien todo Ha sido de locos Hemos sabido Hemos podido soñar Hasta casi el final O sea que nada Con eso me quedo muy contento Seguramente los de RK Están contentos también Hombre, les hubiera gustado ganar Obviamente les hubiera gustado Ganar la MKU Pero Aún así ellos sabían Que era muy complicado Y yo que estarán contentos igualmente A ver, ¿qué dicen? Bueno, ya hay varios Que han abandonado la llamada O sea que No sé Pero bueno Hola, gente Bueno, chicos GG Ha estado bien, joder Una locura Era muy difícil, tío Pero está muy bien No sé No hacen cosas que No es por nada Pero la temporada Que nos acabamos de sacar Y las finales Que nos acabamos de sacar Han sido impresionantes Son muy buenas Son locuras Menos 14 más 4 Está bastante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!